Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana, por supuesto, con la mejor información. Mineros del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Santa Fe de Guanajuato Capital negaron haber sido secuestrados en días pasados en Valenciana y pidieron respeto, tranquilidad para ellos y sus familias. Además, señalaron que nunca se pidió rescate alguno y que tampoco fueron víctima de estas opciones. Todo esto lo señalaron a través de un video y una rueda de prensa que dieron en dicho municipio. Lo anterior contradice los dichos por la Fiscalía General del Estado y las declaraciones del presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro, que describen el secuestro de ocho mineros y donde incluso se presumió la detención de nueve presuntos responsables. De hecho, se expuso que las personas detenidas en Irapuató no tenían ninguna relación con los mineros. Desde que inició la Administración Municipal 2021-2024, se han dado de baja 269 policías municipales por actos deshonestos y pérdidas de confianza. Lo anterior fue señalado por la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, quien advirtió que el trabajo de depuración continuará día con día. Además, la alcaldesa aseguró que en próximos días dará a conocer mayor información sobre la transformación que tendrá la Academia Metropolitana de Seguridad de León, para que desde que estén en formación, los cadetes tengan la preparación suficiente para evitar posteriormente ser depurados. Sobre si esta depuración deja sin policías a la corporación, la presidenta aseguró que más vale tener elementos honestos que deshonestos, porque rinden más los que sí están comprometidos. Además, aseguró que por el momento van cuatro denuncias penales contra elementos que han sido depurados, así como otros tantos que no han querido recoger su cheque de finiquito luego de que fueron dados de baja. Todo está listo para que se lleve a cabo una de las tradiciones más queridas en el municipio de San Miguel de Allende, el carnaval. Esta festividad es una tradición que tiene su origen para anunciar el inicio de la cuaresma, por lo que los sanmiguelenses celebran esta costumbre en los días previos a este periodo de la tradición católica. Como cada año, en esta ocasión el carnaval será en el jardín principal durante este próximo domingo 27 de febrero, lunes 28 y martes 1 de marzo, con actividades durante todo el día. El carnaval está arraigado entre los propios sanmiguelenses como el Día de los Cascaronazos, ya que los niños y jóvenes acuden, algunos con antifaces coloridos, al centro histórico y específicamente en la plaza principal. Además, este evento es el pretexto perfecto para el encuentro de las parejas, ya que se acostumbra que los jóvenes regalen gardenias o alguna de estas flores artesanales a la mujer que pretenden cortejar. El mismo domingo se realizará el desfile de Mojigangas, en honor al doctor Polo Estrada, quien es el maestro cartonero entre los sanmiguelenses. El recorrido iniciará a las 5 de la tarde en la Plaza de los Insurgentes, siguiendo por las calles San Antonio Bad, Árboles y Ancha de San Antonio, hasta llegar a la Plaza de la Parroquia de San Antonio, donde habrá un encuentro de estudiantinas que comenzará a las 6 de la tarde. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen de semana.